Estoy triste. Siento que el futuro no tiene sentido y que las cosas no puedan mejorar. Me aburre todo y nada me satisface. Como persona soy un rotundo fracaso. Soy culpable y se me está castigando. Me gustaría matarme. Antes, antes podía llorar, pero ahora estoy más allá de las lágrimas. He perdido el interés en los demás. No puedo comer. No puedo dormir. No puedo pensar. No puedo sobrellevar mi soledad, mi miedo, mi asco. Estoy gorda. No puedo escribir. No puedo amar. Mi hermano se muere. Mi amante se muere. Los estoy matando. No puedo. Amos. Voy como una estampilla hacia mi muerte. Me aterra. Me aterra la medicación. No puedo. No puedo hacer el amor. No puedo estar sola. No puedo estar con otros. Mis cadenas son demasiado grandes. No me gustan mis genitales. A las cuatro cuarenta y ocho, cuando la desesperación visita, abre de codarme. El compás de la respiración de mi amante. No quiero morir. Mi mortalidad me deprimió tanto que he decidido cometer suicidio. No quiero. No quiero vivir. Tengo los celos de mi amante que duerme. Y yo, yo codicio su inocida inconsciencia. Cuando se despierte, vivirá mi noche insomnio. De reflexión y discurso que la medicación no logra trabar. No quiero. Me he resignado la muerte este año. Algunos llamarían a esto autoinforgencia. Tienen suerte de no conocer su veracidad. Algunos conocerán el simple hecho del dolor. Esto está volviendo a mi normalidad. No duro mucho. No estuve mucho ahí. Pero al tomar cacé negro y amargo me viene ese olor medicinal en una nube de tabaco añejo. Y algo me toca en ese sitio que aún se lamenta. Y una herida de hace dos años sabe como un cadáver. Y una vergüenza, cerrada hace mucho tiempo, roja en su pecia, dolor en descomposición. Una irritación de rostros inexpresivos que miran mi dolor sin inmutarse. Tan desprovisto este sentido debe haber malas intenciones. El doctor no sé qué. Y el doctor no sé cuánto. Y el doctor vaya a saber que está de paso y que le pareció bienvenida a hueviar también un poco. Ardiendo en mi tibio túnel de congoja, mi humillación se completa cuando me sacudo sin razón y me tropiezo con las palabras. Y no tengo nada que decir sobre mi enfermedad que de todos los modos solo consiste en saber que nada tiene sentido porque me voy a morir. Estoy estancada en esa suave voz psiquiátrica de la razón que me dice que hay alguna realidad objetiva en la cual mi mente y mi cuerpo son uno solo. Pero no estoy aquí y nunca he estado. El doctor no sé qué anota y el doctor no sé cuánto ensaya un murmullo compasivo. Observándome, juzgándome, oliendo el terrible fracaso que empapa mi piel, mi desesperación aferrada con uñas y dientes. Y me pánico que todo lo devoré envolviéndome. Mientras, boquiabierta, me horrorizo del mundo y me pregunto por qué. ¿Por qué, por qué todos me miran y me sonríen, aún sabiendo en secreto mi dolorosa vergüenza? ¡Vergüenza! ¡Ojada en tu puta vergüenza! ¡Doctores inescutables! ¡Doctores sensatos! ¡Doctores estrafalanos! ¡Doctores que más bien diría son pacientes bien jodidos! Si no fuera porque te presentan pruebas. Hacen las mismas preguntas, ponen palabras en mi boca, me ofrecen curas químicas para la angustia congénita. Y se cubren las espaldas unos a otros. Mientras yo quiero gritar que vengas. El único doctor que me tocó por mi propia voluntad. El único que me miró a los ojos. Que se rió de mi mordical ansia con voz de tumba desencabada. Que se lo tomó en broma cuando quise aceitarme la cabeza. Que me mintió y dijo que es bueno verte. Que me mintió y dijo que es bueno verte. Yo confié en ti. Yo te amé. Y no es... No es perderte lo que me duele, sino tus falsedades de mierda. A cara descubierta desplazadas de... Anotaciones médicas. Tú, verdad. Tus mentiras. No las mías. Yo mientras creía que eras distinto y que quizás incluso sentías la angustia que a veces clamaba en tu rostro y amenazaba a entrar en ericción. Tú también. Tú también te cubrías la espalda. Como cualquier otro puto impedio mortal. A mi entender, eso es traición. A mi entender, sujeto de estos desconcertados fragmentos. Nada puede extinguir mi furia. Nada puede restaurar mi fe. Este... Este no es un mundo en el que quiera vivir.